... Esto es Expedientes, el programa policial y judicial de Misiones Online TV. En esta mañana fría de agosto estamos acá en el lote 89 de Gobernador Roca. En este lugar alejado de la zona urbana asesinaron a balazos al mecánico Aldo Andrés Cantero, de 31 años. Hace exactamente una semana y media. Lo ejecutaron a tiros en esta casa que tenemos aquí atrás. Todavía la residencia tiene en sus ventanas y puertas las fajas de clausurado. Esto fueron colocadas por funcionarios de la SAIC que hicieron las pericias en la residencia. Este lugar está a fácilmente un kilómetro de la Ruta Nacional 12. Hay que hacer primero un camino, 400 metros por un camino que ingresa hacia los lotes de la zona de Colonia, Gobernador Roca. Después debe desviarse otros 300 más hasta esta residencia donde residía Cantero con su mujer, Liliana, y el hijo de la pareja de dos años. Ellos ahora obviamente no están acá, la casa está cerrada, solo quedaron sus animales, quedaron aquí. Creemos que hay gente de la familia que viene a alimentarlos y demás. El lugar ha sido escenario de pericias hasta hace algunos días nada más. Recordemos que además en esta propiedad encontraron 1.826 kilos de marihuana, lo que hace suponer que detrás de la ejecución del mecánico Cantero está un clan dedicado al narcotráfico. Esto es Expedientes aquí en Gobernador Roca. El domingo 5 de agosto, en la tarde-noche, Aldo Andrés Cantero se comunicó con Liliana, su mujer que estaba en la zona urbana del Gobernador Roca, para alertarle, desesperado, que no viniera a la casa donde ellos residían con su hijo de dos años. Ella se encontraba en un festejo justamente por el día del niño, con el pequeño, disfrutando de la tarde. Aldo no quería que volvieran a casa. Cuando él transmite ese mensaje a su mujer, de fondo se escuchan risas primero y después al menos dos detonaciones de arma de fuego. En esta residencia, aquí, que tiene las fajas de clausurado, porque aquí ha sido peritado hasta hace días nada más, fue asesinado el mecánico. Su cuerpo apareció, como había dicho hace un rato, herido de cuatro balazos. Uno lo disparó en la frente, otro en la boca, el tercero en el tórax y un cuarto en una pierna. Con una pistola calibre 9 milímetros. El hombre no tuvo tiempo de reaccionar, ni siquiera de correr, porque se cree que recibió a quienes lo ejecutaron después. Tuvo una charla con ellos. Incluso por los restos que encontraron la casa, distendida. Hubo una reunión. En algún momento, esa reunión derivó en la ejecución. El lunes 6 de agosto, la Policía Provincial y la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas del Poder Judicial hicieron un hallazgo muy importante en el marco de esta causa, por la ejecución del mecánico cantero. Tiene que ver con el descubrimiento de 1.826 kilos de marihuana que estaban enterrados en la propiedad. ¿Cómo llegaron a esto? Primero por un indicio. En la propiedad de esta del loto 89, aquí de Roca, había tierra removida. De algún lado había salido esa tierra. Bueno, llegaron hasta este cobertizo y hasta esta fosa. Aquí estaba enterrado el grueso del cargamento de marihuana. El resto, aproximadamente 50 kilos, se encontraban en una heladera abandonada en otro sector de la propiedad. Como vamos a ver a continuación, es el freezer blanco que se encuentra allí. Allí estaba el resto del cargamento de marihuana. Aproximadamente 50 a 55 kilos. Lo que hizo un total de 1.826 kilos. Ese habría sido el motivo de la ejecución de cantero. Un entredicho vinculado a ese cargamento que había sido acopiado en este lugar, enfriado, como se dice en la jerga, para su posterior traslado fuera de la provincia. Para hacer una secuencia de hechos, quería saber, porque tenemos entendido que la pareja, la mujer de cantero, la señora Liliana, es quien se pone en contacto con la policía ese domingo 5 de agosto para alertar que algo raro había pasado. ¿Nos puede contar un poco qué pasó ese día y cómo fueron trabajando los días subsiguientes? Bueno, referente al hecho, el día domingo, último, el domingo 5 de agosto, se hace presente acá en la comisaría la señora Liliana, quien en forma desesperada, asustada, agobiada, da cuenta de que había recibido un llamado telefónico por parte de quien fuera su pareja, Aldo Cantero, y que, bueno, que ella escucha que el marido le advierte que no vaya a la casa y detrás de esa voz escucha como un sonido similar a lo que podría ser un disparo. Ante tal situación, el oficial que se encontraba de turno se dirige al lugar que queda ubicado en el lote 89, detrás de la conocida empresa Valois, que es la empresa que nosotros damos como referencia porque es el único lugar que hay en la zona. Bueno, se traslada hasta el lugar y constata que efectivamente se encontraba el cuerpo de este señor dentro de la vivienda. Bueno, obviamente se hace todo lo que hacemos de rutina, se procede a la preservación del lugar, se me pone inmediatamente en conocimiento a mí y a su vez yo hago la diligencia de rigor, se le notifica al juez de turno, al doctor Jiménez, quien nos dio las directivas precisas y, bueno, y a mi jefe superior inmediato. Posteriormente, ya casi las 22 horas aproximadamente, arriba al lugar el juez de turno con la secretaria y la gente de la Secretaría de Apoyo para la Investigación Compleja, que es la SAI, bueno, quienes hacen todo el trabajo de rigor en la vivienda, el relevamiento del lugar, se examina el oxiso y en el examen médico se constata, bueno, que él tenía cuatro impactos que podría ser de proyectiles. Eso fue el domingo a la noche, un lugar alejado, oscuro, y eso fue una primera medida. Al día siguiente se produce un alejado importante, también vinculado al caso que es el de la marihuana. Quería saber cómo fue ese momento, cómo llegaron a dar con esa carga de droga que estaba oculta en la propiedad de este hombre. Sí, efectivamente, el lugar es un lugar totalmente inhóspito, tiene luz propia, la vivienda tiene luz propia, pero justamente porque está ubicada en el medio de la maleza, en medio del monte, nosotros, el juez ordenó que el lugar se preserve hasta la primera luz del día, donde se continuó con las tareas periciales. Bueno, queda personal dependiente de esta comisaría, queda custodiando el lugar hasta el día siguiente, donde nuevamente nos constituimos a la vivienda, siempre presencia de su señoría, ¿no es cierto?, quien estuvo realizando todas las indicaciones y todos los trabajos a realizar, y obviamente supervisando todo también. Y bueno, cuando se hacía el recorrido por los alrededores de la vivienda, el personal de la comisaría ingresa a un sector de madera precaria, que estaba más o menos a 15, 20 metros de la vivienda, y bueno, debajo de una chapa se produce el hallazgo de lo que, bueno, fue público la cantidad esa de marihuana, ¿no es cierto? El testimonio en este caso de la mujer del fallecido fue importante para que ustedes se enteraran de lo que había pasado. ¿Se pudo determinar cómo fue el domingo esta gente, qué hizo antes, si él estaba solo, por qué estuvo solo en la casa, digamos, porque tenemos entendido que su esposa estaba en el pueblo de Roca. ¿Se reconstruyeron esa parte, qué pasó ese domingo antes del hecho? Y por el momento estamos trabajando en esa, justamente reconstruyendo lo que fue las, por lo menos 12 o 24 horas previa al momento del hecho. Estamos trabajando, conforme lo que ella manifestó, estuvieron juntos, tuvieron un día normal, tomaron mate, salieron a hacer compras, almorzaron, y después ella se dirigió a la fiesta del Día del Niño, que se hace en un barrio acá, en un conocido barrio fiscal, acá de Gobernador Roca, donde, bueno, el denominado merendero, donde se realizó la fiesta justamente por el Día del Niño, como dije, y ella participó con las hermanas y la madre, concurrieron ahí a la fiesta. Y, bueno, después, más o menos, ya pasaba la tardecita, y como empezó a hacer frío, dice que ella fue a esperarle al marido a la casa de la mamá, y ahí fue donde recibió uno de los llamados. ¿Qué conceptos se tenía en base a lo que han comentado los testigos de este hombre? O sea, ¿era conocido, trabajador? ¿Qué tipo de perfil le dieron hasta ahora? Él tenía una actividad que era mecánico, por lo tanto, era bastante conocido en el pueblo, mucha gente, o sea, él arreglaba los autos de mucha gente, por eso también a nosotros se nos complica un poco el saber el movimiento de él, porque, obviamente, por la misma actividad de él, entraban y salían autos a cada rato en la casa. Él dejaba, de hecho, ese día en el lugar había autos que estaban para ser arreglados, y después, bueno, se le restituyó a los propietarios. Pero acá, en lo que es materia policial, no tenemos antecedentes de él, ni contravencional ni judicial, o sea, que el concepto que yo puedo tener es de los vecinos, que era un buen vecino, colaborador. No sé si ustedes accedieron al lugar, ustedes podrán ver que vecinos no tiene, pero sí era conocido por su actividad acá como mecánico en el pueblo. Aparte de la comisaría, ¿quién más está trabajando en este caso, que le lleva muchas horas al día desde que sucedió? ¿Quién más está trabajando con ustedes? Bueno, nosotros, en primer lugar, tenemos todo el apoyo de la unidad regional 9, que es el comando regional al que nosotros nos encontramos. La comisaría de Roca se encuentra subordinada en la cabeza del comisario mayor Matías, quien, bueno, él dispone constantemente en la colaboración de la otra dependencia vecina, como la comisaría de Roca, la comisaría de Santo Pipó, la comisaría general Urquiza, la comisaría de la mujer, inclusive la gente de la división vial de acá, vial y turismo, que colaboran muchísimo con nosotros. Y, bueno, después la gente de la SAI, de la Secretaría de Apoyo y Investigación Compleja, que ellos, bueno, se encuentran siguiendo los liminamientos de su señoría, y la gente de homicidio y investigaciones posadas, que están constantemente realizando un arduo trabajo. Como verán ustedes, ahora estamos todos trabajando, en este momento encontramos recepcionando testimoniales, usted pudo ver el movimiento que hay en la comisaría. Y, bueno, estamos trabajando en conjunto con todas esas divisiones y con todas las demás comisarías. Roca es un pueblo tranquilo. Bueno, no suele ser noticia por este tipo de hechos. Que haya sucedido eso, más el hallazgo de la droga. ¿Qué impacto tuvo acá en la localidad? Digo, usted que está siempre en contacto con los vecinos, que recibe la opinión de ellos. Sí, la verdad que fue un hecho muy resonante. Nunca antes habíamos tenido un hecho de esta magnitud, ¿no es cierto? Como usted dijo recién, Roca se caracteriza por ser un pueblo tranquilo, donde todos los vecinos nos conocemos, y creo que fue justamente por la violencia con la que se cometió el hecho. La verdad que fue algo que le sacudió mucho la opinión pública del gobernador Roca. La gente por unos días se vio atemorizada, pero nosotros leímos la tranquilidad, estamos dando la transparencia total que el caso lo amerita. Y bueno, obviamente que no podemos, tratamos de restablecer la tranquilidad del pueblo, pero estamos muy, muy, o sea, hace pocos días que ocurrió esto, así que creo que con el transcurso de los días la gente ya se va a ir normalizando. Nosotros recibimos todo el apoyo también del intendente, quien al ver el procedimiento con relación al estupefaciente que secuestramos, vino el intendente, nos brindó todo el apoyo, puso a disposición todo su equipo de trabajo, que de hecho colaboraron muchísimo con nosotros, y bueno, también se vio muy sorprendido. O sea, es un hecho que sacudió mucho a gobernador Roca. En el barrio fiscal de gobernador Roca, todo es silencio. Silencio, dolor y miedo. A ese barrio une la historia de los dos protagonistas de esta historia, de Aldo Cantero, el mecánico asesinado, y de Liliana Berenice Machado, su actual pareja. La casa de los padres, tanto de Berenice, de Liliana Berenice, como la de Aldo, quedan una frente a otra. En la casa de la joven, nadie quiere hablar. Sus familiares nos dijeron que no van a dar declaraciones. Ella declaró tanto ante la comisaría de gobernador Roca, como ante el juzgado de instrucción 7 de Posadas, que es el que lleva adelante esta causa. Decidió no hablar con la prensa. En la residencia de la madre de Aldo, donde funciona el minimercado, silencio sepulcral. Nos decían los vecinos de ahí, de esa zona, de que, desde que se enteró el fallecimiento de su hijo, obviamente, en señal de duelo, ha cerrado las puertas al negocio y no entra ni sale persona. La madre de Aldo ha prestado declaración como testigo. Contó, por ejemplo, que la residencia donde ocurrió el crimen es de su propiedad, que era del matrimonio de ella y el marido. Muere el marido, entonces queda en sucesión. Aldo se fue a vivir ahí hace aproximadamente un año, un año y unos pocos meses. Es un lugar alejado y ahora está cerrado, como mostrábamos al inicio del programa, fajado y se le dio posesión de nuevo de la vivienda a la madre de Aldo. ¿Qué pasó con la pareja de Aldo después del crimen? Bueno, estuvo un tiempo aquí en la comisaría de gobernador Roca y luego volvió al barrio, al barrio fiscal del que estábamos hablando y está viviendo entre la casa de su hermana y la casa de su madre. Lo que resume, lo que pasa en ese vecindario de gobernador Roca es el dolor, el silencio y el miedo. ¿El miedo por qué? Porque está claro a esta altura que el asesinato del mecánico tuvo que ver con el mundo del narcotráfico. Y entonces se temen represalias. Por eso ambas residencias, tanto la de la madre y sobre todo la de la familia de Liliana Berenice Machado, se encuentran con custodia policial permanente. Es decir que las 24 horas del día por disposición del juez Carlos Jiménez hay vigilancia en ese lugar. Además de los 1.826 kilos de marihuana encontrados en el predio donde asesinaron al mecánico, había una camioneta Ford Ranger que él la había adquirido de Buenos Aires hacía aproximadamente un mes al que le faltaban al momento de la incautación los asientos traseros. Esto en el mundillo del narcotráfico tiene un significado. Tiene que ver con el acondicionamiento de un vehículo para el transporte de estos pesfacientes. El tema es el siguiente. El oficio de Aldo como mecánico puede hacer suponer también que él estaba reparando ese vehículo. Aldo reparaba la parte mecánica, no ni tapizado ni más, era mecánico, aclaramos. Es decir que por ahí un grupo grande de investigadores se vuelca a esa cuestión, que había un vehículo acondicionado para el transporte de estos pesfacientes además del cargamento de marihuana encontrado enterrado en un sector de su propiedad, en una especie de cobertizo, en un depósito precario se encontraba la droga. También aparecieron en el predio de la residencia dos balanzas de precisión utilizadas, balanzas, perdón, manuales utilizadas para pesaje de marihuana en este caso. Y también restos de film que se usa habitualmente para envolver los ladrillos de cannabis ativa. Todo apunta al narcotráfico. La ejecución sangrienta y sin piedad que tuvieron los homicidas hacia la víctima, en este caso Aldo Cantero, la aparición de la droga y demás elementos que hacen suponer que la mano del narcotráfico estuvo detrás de este hecho. Recordemos, Aldo Andrés Cantero fue asesinado de cuatro balazos, utilizaron una pistola calibre 9 milímetros y que él recibió a los asesinos, a él o los asesinos en su residencia. O sea, tuvo una charla con ellos y posteriormente lo ejecutaron. Él, en un último intento desesperado, y también esto llama la atención, que a él le permitieron hacer un llamado, no es que lo asesinaron, él pudo hacer un llamado donde alertó a su mujer que no fuera o que no volviera a la residencia porque algo malo iba a pasar. Eso malo que sucedió fue la ejecución del mecánico. Y un último dato que tiene que ver con este expediente que estamos tratando hoy. ¿Sabe algo más de lo que declaró Liliana Berenice Machado? Ella está en pareja hace más de un año con, mejor dicho, con la víctima. Tuvieron un hijo de dos años que está con ella, ahora está a su cuidado en la casa de los padres de ella. ¿Sabía que en el patio de su vivienda habían enterrado casi dos toneladas de marihuana? ¿Sabía de las actividades de su pareja? Si lo sabía, ha contado muy poco hasta ahora. Lo que dijo es que no sabía que la droga estaba allí. Lo único que dijo a los investigadores es que escuchó que su marido estaba preparando un vehículo. Por ejemplo, esto también puede tener en el mundo del narcotráfico distintos significados. Preparar, puede decir, acondicionar para el traslado de estupefacientes. Así que otro sector de los investigadores tiene en claro algo. Liliana Berenice Machado dice menos de lo que sabe. Es decir, se habría guardado información. Lo dirá, el tiempo lo dirá. De momento están trabajando en este caso el grueso de la dependencia de la unidad regional 9 de la policía. Está trabajando en la dirección homicidios de la Fuerza de Seguridad Provincial. Está trabajando en investigaciones complejas también. Y la SAIC, que es la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas del Poder Judicial. Todo bajo la supervisión del juez Carlos Jorge Jiménez. Hasta el momento no hay detenidos. Pero acá se sabe, en el mundo de la investigación se sabe que esto es un trabajo de hormiga. Que es minuto a minuto, dato a dato, poder llegar a los homicidas, a los asesinos. Que se cree tienen que ver con clanes del narcotráfico que operan en esta parte de la provincia. Entre Roca y Jardín América. El vehículo del mecánico, el Renault Logan, apareció abandonado en Jardín América. Un dato interesante. Esto ha sido Expedientes en esta edición especial aquí en Gobernador Roca. ¡Gracias!